Yo creo que es el mejor, pero también quisiéramos verle ese rendimiento con rivales más fuertes que Corea, aunque Corea venía bastante bien, había dejado a Uruguay prácticamente fuera y tenía todo el mérito de estar allí. Quizás el primer tiempo nos gustó a todos, porque Brasil dio un concierto, hicieron jugadas muy bonitas, incluso algunas que no entraron por individualismo, creo yo, porque ya cuando iban cuatro, creo que si hubieran mantenido ese juego de conjunto, esas triangulaciones, creo que hubieran podido llegar más goles. Pero bueno, al final rondeó una buena adaptación, un buen primer tiempo, media hora creo que llegaron los cuatro goles, y todos esperamos que Brasil esté así en los próximos juegos, que es donde vienen los rivales más complicados cuando queden los ocho. Pero sí creo que estuvo muy bien Brasil en todo sentido. El segundo tiempo sí quizás bajó un poco, pero porque Corea se paró mejor, se notó desde el primer minuto que Corea intentaba ir al frente, tuvo tres ocasiones de gol, le ya metió uno. Pero al final nos quedamos contentos con el rendimiento de Brasil, y repito, esperar un rival de mejor fuste, para saber realmente si va a ser el mejor partido que ha hecho Brasil. De repente puede haber influido el hecho del retorno de Neymar, porque se les vio también bastante cómodos a la selección de Brasil, haciendo realmente su juego. Y bueno, Neymar que también generó, que de repente pecó de individualista, pudo haber pasado balones. Pero no más que de Charly, es normal. Sí, pero al final es Neymar. ¿Pudo influir ese retorno también? Yo creo que al final son varias cosas las que influyen. Primero el rival también, porque si te das cuenta, desde el arranque del partido, Brasil se nota muy superior a la selección. 130 minutos, 36. Sí, o sea, demasiado superior es del arranque del partido. Y cuando Neymar no estuvo, en los momentos que no estuvo después de la inflamación, del equince, de Tobío, pues en esos partidos tampoco se notó la ausencia de Neymar, me parece. Sí nos contagia de alegría, sí nos contagia de seguridad, sí nos contagia de tener a uno de los mejores referentes brasileños de los últimos años en su selección. Pero creería que es parte de un todo. Es una situación que te envuelve todo, el rival, el momento, el compromiso. Y es que te das cuenta la unión que tiene este equipo en cuanto al tema de la celebración de los goles, te podés dar cuenta. Primero la rueda, el baile y después el baile individual. Y el baile con Tite. También se para Dani Alves y va y con Tite y hace el mismo baile en la rueda. Los brasileños siempre han tenido eso, de ser bastante unidos. Se miran más unidos incluso que la mayoría de selecciones. Yo esa unión, hay equipos que pueden estar unidos de puertas para adentro, pero estos se ven de puertas para afuera que obviamente tienen esa unión. Y eso creo que lo hace diferente porque se nota que también por eso llevaron a un líder como Dani Alves, que le tienen muchísimo respeto también en la selección. Entonces sí, Neymar es importante, pero está claro que no solo Neymar es el que mueve a este equipo. Hoy pudimos ver cómo se descolgaron los centrales, llegaban a pisar la media luna, pisando el área. Cómo Vinicius se floreó también. Cómo Richarlison Pecó también de egoísta en el quinto gol que pudo haber llegado. Él quiso definir teniendo cerca a Neymar y a otros de sus compañeros en el palo de la izquierda. Entonces ahí te das cuenta de que es un todo y que Brasil está entonado. Que Brasil tiene un ambiente anímico y futbolístico que va hacia arriba. Que es el fútbol alegre, que es el fútbol bonito, que es el fútbol que queremos ver. Que hasta el momento es la única selección que nos ha llenado el ojo, obviamente después de lo que ha hecho Francia con Mbappé. Pero más latinizado, más bonito, más envolvente, más romántico, lo está haciendo la selección de Brasil porque nos está enamorando por su fútbol. A mí me parece que es un todo, más allá de que Neymar también es importante. Y dentro de ese todo, mención especial también a Alisson, don Carlos. Sí, lo que pasa es que el arquero fue un arquero importante en los momentos, como decía el profe Castillo, cuando ya Brasil bajó un poquito de acelerador, tenía esa ventaja cómoda, el arquero fue exigido entre sus oportunidades y terminó resolviendo. Una de ellas sí, era fuera de lugar, pero la forma como fue preconcebida la jugada de parte del conjunto coreano mostró en algún tiempo las capacidades que tiene el portero brasileño. Ahora, quiero destacar el tema que lo hablábamos incluso antes de arrancar el Mundial. Brasil no cuenta con los laterales que ha contado en competencias anteriores. Hoy, por ejemplo, volvió a improvisar, como no había militado por un sector, y hemos visto también cómo le tocó al número 26, era no, no a la Milo, el número 6, justamente que jugaba por el sector de la izquierda. Sin embargo, solamente la vuelta de Neymar ya suponía un problema para el rival, que iba a centrar un poquito la marca sobre él, y eso le ha permitido a los extremos desarrollar un buen partido. El caso de Rafinha, el caso de Bibi Junior, de hecho, la acción de Rafinha viene de la derecha, cruzando la peor parte de la izquierda para el primer gol. Bueno, Brasil hoy fue realmente espectacular, con independencia del rival que tiene frente, porque mucha gente con la que uno platica, comienza a cuestionar que no, que mira, que Francia todavía no ha tenido un rival de verdad, que Brasil tampoco ha tenido un rival de verdad, pero estos resultados fortalecen y se va avanzando. De cada fase, genera confianza, además de la alegría a la que hacía referencia Mauricio, es el norte del nivel de unidad, claro, Tite es un hombre muy recto, muy firme, pero que le ha devuelto la esencia que Brasil siempre tuvo y que por un momento se la quitó Dunga, que hizo hacer otro tipo de estilo con el brasileño tradicional, que no está acostumbrado a ver por historia. Así que Brasil creo que es buenísimo hoy, porque a diferencia de los partidos anteriores, hoy sí tuvo un tren de juego, fue en Volverte, fue superior, fue maravilloso para la retina de la gente que le gusta ver y que tiene también esa percepción histórica de la selección de Brasil, que siempre juega muy bien al partido. Y hay que acotar algo, lo que decía Carlos, el tema de los laterales, viendo el partido con Adrián, nos damos cuenta que Brasil no tiene... Estaba mal acompañado en el partido. Estaba mal acompañado en el partido. ¿No? Bueno, sí, sí. Él y otro más. Entonces, Brasil no cuenta con los laterales de antes, porque ahora está jugando militado, está jugando... Hoy estaba ya la segunda, profe. Hoy estaba... Hoy estaba... Pero al final se compensa... Se compensa con quienes tienen adelante, ¿no? Claro. Pero tradicionalmente los mundiales Brasil ha tenido un junior, un branco, un... O sea, tal vez porque se juega con extremos, no suben tanto, pero antes eran auténticos delanteros y ayudaban mucho. Y en cuanto a la rotación del arquero, que a muchos nuevos genera sorpresas, y lo que decía Mauricio, Tite es muy inteligente. Muy inteligente, porque él hace que la armonía de su plantel no se rompa nunca, llevando a Andy Alves.